Al llegar al lugar por calle Cabo 1 Rodríguez y Acampi, nos encontramos con la sede de tránsito. Nos encontramos con la señora Silvia Redema, que había impactado con una motocicleta Honda 125. Lo hace acompañado con dos menores de edad, en la cual una de las menores sufre con tratamiento de los otros, y la otra tan significada sufre con acción leve. La señora Redema pierde conocimiento y acción leve. ¿Van a ser trasladadas por el Servicio 807? Sí, van a ser trasladadas la hija al hospital de la María del Niño y ella al hospital de la base. ¿Presentan lesiones de gravedad las menores? Posiblemente sí.